¡Hey chicos de Freaky Time! Hace poco, el 19 de febrero, se agregaron 4 juegos más a las colecciones Super Nintendo Entertainment System, y estos son los nuevos videojuegos de NES y SNES para las suscripciones online. Pop and Twinbee. El sexto juego de la serie Twinbee, este juego de disparos desplazamiento vertical, tiene lugar en un lindo entorno de amapolas. Este juego no ofrece múltiples vidas, pero la nave no será destruida cuando sea golpeada por enemigos o sus ataques, hasta que el indicador de vida alcance cero. Dispara campanas encontradas en las nubes para cambiar sus colores y recibir varios efectos. Smash Tennis. En Smash Tennis, para Super Nintendo Entertainment System, pueden seleccionar su personaje y tipo de cancha libremente o en el modo torneo, donde deben ganar el set para avanzar. Shadow of the Ninja. Es el año 2029 d.C. y Estados Unidos está gobernado bajo la dictadura del emperador Garuda. En medio del desorden y la opresión, dos guerreros en la sombra se lanzan al grito de ayuda de la gente. Shadow of the Ninja. Elige jugar como uno de los dos maestros ninja del clan Iga, Hayate y Kaede, mientras se infiltran en las líneas enemigas en estas etapas llenas de acción. Domina las tácticas de sigilo a medida que adquieres armas y potenciadores adicionales, derrotando a numerosos enemigos hasta que alcanzas al emperador. Derrócalo y destruye su imperio malvado desde dentro, solo con un amigo. Eliminator Boat Duo. En este juego de carreras de lanchas motoras, ponte al volante de una de las máquinas más rápidas del agua y prepárate para ganar grandes cantidades de dinero en efectivo en el juego. Los conductores ganan miles de dólares por competir y usarán sus ganancias para reparar y actualizar su embarcación para realmente llevar su ventaja competitiva al máximo. El dinero es lo que te mantiene a flote y un poco de agresión puede ser de gran ayuda. Freakies, poco a poco se van sumando algunos juegos de NES o SNES que definitivamente nos cautivaron cuando niños. ¿Y tú? ¿Cuál te animas a jugar? Cuéntalo en los comentarios. Sigue viendo Freaky Time. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!